Leonardo Silva Revisorierz Revisorio de la Iglesia Prefiero mover de pasión que de aburrimiento, Vincent Van Gogh. Llegué hace un poco más de cinco años para dar clases de Historia del Arte en el Departamento de Educación. Y bueno, como historiadores del arte podemos seguir algunos rumbos diferentes, como la museografía o la curaduría. Y a mí siempre me apasionó la educación. Entonces, dar clases era mi sueño hecho realidad. No había otra cosa que yo quisiera hacer. Yo quería que mis alumnos sintieran ese asombro que yo sentía cuando yo era estudiante. Quería que con unas simples técnicas de aprender a ver, ellos pudieran ver las cosas de otra manera. De las cosas que nosotros hacemos es aprender a ver, enseñarles a los otros cómo vemos, que nos cuenten cómo ven. Y yo quería lograr eso en ellos, una transformación. Yo quería ser una especie del personaje de Julia Roberts en la sonrisa de la Mona Lisa. Y al mismo tiempo, cada año, desde que empecé a dar clases, yo tenía una resolución de año nuevo. Y era ser mejor cada vez con las personas que compartían el aula conmigo. Yo pensaba en ese momento que con una decisión era suficiente y que mágicamente iba a pasar. También trabajar en gestión cultural es otra de las cosas que nosotros hacemos. Yo creía que era una manera también de acercar a las personas al arte y la cultura. Y me daba cuenta que muchas de las personas que estábamos ahí éramos tal vez expertos en arte o historiadores del arte o profesionales de la cultura. Pero nadie tenía la menoridad de la administración. Muchos creían que el gobierno debía subsidiar el arte y que todo debería estar así como protegido. Y fue ahí donde comencé a explorar la idea de hacer un MBA. Y ahí fue donde tomé la decisión de hacerlo. Al principio, todo parecía desconectado. Todo el mundo cuestionaba mi decisión porque de verdad no era el curso de acción que alguien como yo debía tomar. Podía estudiar cualquier cosa menos administración. Pero poco a poco comencé a ver cómo los puntos empezaron a unir y cómo todo comenzó a encajar. Tenía mucho miedo porque en mi vida había visto una hoja de Excel, mucho menos números desde que había salido del colegio. Pero tuve la enorme suerte de encontrar a un grupo de compañeros que estaban tan comprometidos con la educación como yo. Estudiamos todo el tiempo. En todos los momentos que teníamos libres, en las horas de almuerzo, en la noche, todos sabían más que yo, entonces me explicaban. Y nos sentíamos superhéroes cuando conquistábamos aprendizajes. Yo me sentía eufórica cuando entendía, por ejemplo, la lógica de la evaluación. Y las clases seguían viniendo y seguíamos perseverando. A veces de verdad, ya no damos una más y yo no veía cómo iban a poder salir. Pero al final lo logramos y seguíamos perseverando. Y fue ahí donde las piezas comenzaron a tener sentido y comenzaron a encajar. Porque durante esos dos años yo tuve una posibilidad que no lo hubiera tenido de otra manera. Y fue la de ser alumna, otra vez. Y fue la de darme cuenta cómo yo aprendía y cómo funcionaba mi proceso de aprendizaje. Y cuáles eran esas posibilidades de explorar que me estaba dando la maestría y me estaba dando el ser alumna otra vez. Y el MBA no solo me dio la posibilidad de aprender un montón de cosas, sino que me abrió espacios de aprendizaje no tradicionales. En donde los alumnos podíamos experimentar. Yo me imagino que no todos están familiarizados con los logos que pasan ahí. Pero hay unos que se llaman peer-to-peer. En donde los estudiantes podemos proponer otros modos de aprendizaje para otros estudiantes. Y ahí con un compañero propusimos hacer experimentos con un dispositivo que se llama Makey Makey. Y convertíamos zanahorias en teclados e hicimos fuentes musicales, hicimos un montón de cosas divertidas. De la maestría también entendí muchísimo más cómo funcionaba mi profesión. Entendí cómo el mercado influía en una obra de arte. Entendí por qué un tiburón se puede vender en 12 millones de dólares. Por qué alguien estaría dispuesto a pagar mucho más por un diamante de mentiras, por un artista famoso que por uno de verdad. Y por qué la gente valora, bueno, entendí las subastas y está dispuesta a pagar millones de dólares por una obra de arte. Y lo que puedo decir hoy es que de la maestría yo me llevo muchísimo más de lo que yo pude haber dado. Pero aparte de haber entendido qué quiere decir crear valor y que hay que oírle a toda costa cosas tales como el monstruo de la inflación y otros males de la economía. Entendí qué quiere decir ser un emprendedor y entendí que uno no necesariamente tiene que poner un negocio para emprender, sino que uno puede emprender en su vida, uno puede emprender en cualquier trabajo que esté. Y eso es un aprendizaje que fue invaluable para mí. Hoy mi resolución este año va a ser la misma y va a ser ser mejor cada día y ser mejor en cada clase. Pero hoy sé también que no es solo una decisión y que es algo que va a pasar mágicamente, sino que todo es un proceso de mejora continua y que la persistencia es finalmente lo que lo lleva a uno a la excelencia. Y voy a pedir una cosa más y es que nunca se me cae la pasión por aprender. Muchas gracias. 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 Gracias.